Que lo tuvo a maltraer a América en gran parte del partido, la verdad que muy diferenciados en 6 y 4, 6 defendiendo y 4 atacando mucho. Así que bueno, después de ahí en más, sabemos que es un partido difícil, sabemos que estamos los dos comprometidos con el tema del descenso, pero que bueno, trataremos de hacer lo nuestro, fundamentalmente lo nuestro y que nos salga mejor. ¿La posición de Cali no refleja realmente el fútbol que muestra el equipo de Tinto? En definitiva, no me estoy fijando tanto si le corresponde o no le corresponde, más me fijo en lo nuestro, sí, sabemos y lo estudiamos permanentemente, cómo juega, cómo inicia, cómo finaliza, las características de cada uno de los jugadores, después donde estén o donde no estén, yo me tengo que preocupar por lo mío y en este caso creo que nosotros tendríamos que estar un poco más arriba, algo habremos hecho mal para que no estemos en las posiciones que tendríamos que estar. Profe, el caso de Daniel Hernández, ¿ya está listo para jugar? A ver, creería que, por lo que me han informado, creería que sí, pero bueno, eso hasta que no me digan ya ciertamente y después, bueno, ir llevándolo de a poco también. ¿Y físicamente en los entrenamientos? Lo que pasa es que los entrenamientos no son tampoco de 90 minutos, sí, nosotros vamos variando por los que vienen jugando, por los que no vienen jugando, pero eso lo iremos viendo a medida que empiecen a pasar los partidos. ¡Gracias!